Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a hacer un ejemplo que aplica simplemente reglas de 3, el concepto de proporcionalidad, para calcular un tren de escalones que consiga llegar a un cierto valor deseado en un tiempo prefijado para un cierto proceso, simplemente viendo su respuesta y su simulación, sin ver ningún modelo. En un vídeo anterior lo hicimos para el caso de primer orden, aquí el código va a ser prácticamente idéntico, pero como el proceso subyacente no va a ser de primer orden, entonces no va a funcionar tan bien. Vamos a verlo. Yo voy a tener un punto de operación u igual a 2 y igual a 4. Voy a hacer un ensayo ante escalón de amplitud 1.25, por decir algo, de modo que añadiendo este incremento de u en t mayor que 0 a este punto de operación, la simulación del sistema, lo haré con este código donde simula sistema, pues es teóricamente el experimento, es una función secreta que está al final de este fichero si te bajas el código fuente del enlace en los comentarios. El resultado del experimento ha sido este. Hemos llegado a un valor final de 5.5 y lo que ocurre es que mi tiempo de establecimiento deseado será de un segundo y mi valor deseado será de 5.25. De modo que el objetivo será dar un escalón un poco más gordo, de manera que llegue aquí, en este tiempo, y luego pararlo, frenarlo o dejarlo en equilibrio para que se mantenga. Entonces, con un par de proporcionalidades lo vamos a hacer y en primer orden funciona bien. Aquí veremos que no tanto, porque aunque esto es una respuesta no oscilatoria o casi, igual hay un pelín de oscilación, pero en fin, esto es la respuesta inicial, es como una parábola, es un sistema de segundo orden, entonces pues los sistemas de segundo orden tienen inercia y ahora veremos eso, cómo se manifiesta en la respuesta. El valor final es 5.50, entonces pues para subir a 5.25, pues simplemente la ganancia, incremento de salida entre incremento de entrada, pues la ganancia es de 1.2 y por lo tanto, si el incremento de salida es de 1.25, 5.25 menos 4, pues entonces con una proporcionalidad, con una entrada de 1.042, yo conseguiría incrementar 1.25 veces la salida. En efecto, si a este punto de funcionamiento le sumo este incremento de 1.042 y simulo el sistema, llego al valor final deseado. Pero, este será el segundo escalón, el que pondré una vez haya llegado para mantenerlo. Al principio, para que vaya más rápido, tendré que dar un escalón más grande. ¿De cuánto? En mi experimento inicial, en este tiempo deseado, de un segundo, después de que comience el escalón, pues resulta que ha subido hasta 5.08, con un escalón de 1.25. Entonces, si yo quiero que suba hasta 5.25, pues tendré que dar un escalón de un poquito más de 1.25. ¿Cuánto? Pues lo que diga la proporcionalidad adecuada. El incremento de salida en un segundo entre el incremento de entrada significa que la ganancia, entre comillas, no estática, sino en el primer segundo de respuesta a escalón, es de 0.86 y, por lo tanto, si el incremento de salida deseado es de 1.25, pues con la proporcionalidad adecuada, el incremento de entrada debe ser de 1.45. En efecto, si yo simulo antes el incremento de entrada calculado 2, la proporcionalidad es correcta y llega a 5.25 en un segundo. Por lo tanto, a partir de aquí, lo que tengo que hacer ahora es bajar el escalón para que se mantenga en equilibrio en ese punto con la amplitud que había calculado al principio. Un incremento de entrada de 1.04 mantenía el punto de operación. Por lo tanto, si yo simulo este escalón extra al principio y luego mantener el punto de operación, pues llegamos aquí en el tiempo deseado y luego ahí está el problema de la inercia. Si este proceso fuera dominantemente de primer orden, esto, inmediatamente, los procesos de primer orden en cuanto bajo al valor de equilibrio pues ya paran de subir. Pero aquí tiene una cierta inercia, tiene una velocidad que hay que frenar y por tanto tengo este sobrepasamiento que dependiendo de mi aplicación puede ser aceptable o no. Si leo ahora el código, pues doy este incremento extra entre t igual a cero y el tiempo de establecimiento deseado por 1, este switch factor vale 1 y a partir de ahí doy el de la ganancia estática. Pero, por culpa de la inercia, pues, claro, en los procesos con inercia tengo que parar de empujar antes del momento en que alcanzan su valor deseado. Por ejemplo, si yo paro de empujar cuando ha transcurrido el 80% del tiempo, pues entonces esto lo pillo por abajo del valor deseado, pero el sobrepasamiento es menor. Del mismo modo, pues, si lo hago en el 70% del tiempo no llega a tanto, pero se pasa menos y bueno, pues ahora ya si solo quiero dos saltos en escalón, pues tendría un poco que decidir por prueba y error este tiempo en el que paro de empujar con un extra de empuje porque ya por inercia va a llegar al sitio. Claro, realmente en un proceso de segundo orden donde yo quiera digamos una cierta posición deseada y velocidad cero necesito no solo un transitorio con un escalón extra sino con algún tipo de frenado por ahí para que no haya este sobrepasamiento la generalización de estas ideas pues llevan a lo que se llama control óptimo bang 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 off bang control dead beat o algo así pero caen fuera de los objetivos este vídeo de modo que por concluir en este vídeo hemos aplicado la técnica detallada en un vídeo anterior de calcular un tren de escalones para que suba hasta un valor deseado en un cierto tiempo y luego dejarlo en el valor de equilibrio en sistemas de primer orden funciona perfecto en sistemas de orden mayor que uno pues como tienen cierta inercia pues entonces hay un sobrepasamiento y lo primero que se nos ocurre es pues eso parar de empujar antes de hora porque la inercia ya me la va a llevar al sitio o bien claro pues pensar en opciones más complicadas con un perfil de entrada diferente que rebasan los objetivos de este vídeo y requieren ya un modelo concreto en función de transferencia mientras que lo único que hemos gastado aquí es el concepto de proporcionalidad el concepto de linealidad en efecto mi modelo secreto era un modelo de orden 2 tipo masa muy amortiguador y es la inercia de esa masa que cuando va lanzada a una cierta velocidad lo que hacía que en el momento de conmutar al valor que mantenía esto en equilibrio esto tuviera un sobrepasamiento importante bien pues esto es todo muchas gracias por vuestra atención bien